¿Qué será que esta noche no duermo? Si ya tengo la paz en mi alma ¿Será por el que no tengo tu amor? Soy tan sincero Hoy me he dado tu cuenta de cariño Que mi alma no encuentra consuelo Que no puedo dormir en las noches Que no te tengo ¿Será porque no te tengo? Que en mi alma no hay consuelo Solo vivo de recuerdos Que a ti no te tengo ¿Será porque no te tengo? Que en mi alma no hay consuelo Solo vivo de recuerdos Que a ti no te tengo ¿Qué será que esta noche no duermo? Si ya tengo la paz en mi alma ¿Será por el que no tengo tu amor? Que fue tan sincero Hoy me he dado yo cuenta de cariño Que mi alma no encuentra consuelo Ya no puedo dormir en las noches Que no te tengo ¿Será porque no te tengo? Que en mi alma no hay consuelo Solo vivo de recuerdos Solo vivo de recuerdos Que a ti no te tengo ¿Será porque no te tengo? Que en mi alma no hay consuelo Solo vivo de recuerdos Que a ti no te tengo Si te tengo ¡Gracias por ver! Aquello que nos prometimos, hoy se convierte en realidad Soñábamos con tener hijos, y hoy ya los veo caminar Hoy le agradezco a Dios la dicha, de poder acariciarlos Y en mi mundo de cariño verdadero, quiero darle esa canción Y en mi mundo de cariño verdadero, quiero darle esa canción Es tiempo de que tú sepas, todo el amor que yo siento De haberme dado la dicha, que son nuestros hijos Es tiempo de que tú sepas, todo el amor que yo siento De haberme dado la dicha, que son nuestros hijos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Todo el amor que yo siento, de haberme dado la dicha, que son nuestros hijos Es tiempo de que tú sepas, todo el amor que yo siento De haberme dado la dicha, que son nuestros hijos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Olvida ya tus penas, deja que alegre tu corazón Yo prometo entregarte un mundo nuevo, dicha y pasión Y tú verás que todo, todo se olvida cuando hay amor Y tú verás que todo, todo se olvida cuando hay amor Olvidarás todas las penas cuando el amor llegue a tu puerta Y sienta que es amor sincero, se alegrará tu corazón Olvidarás todas las penas cuando el amor llegue a tu puerta Y sienta que es amor sincero, se alegrará tu corazón ¡Gracias por ver! Olvida ya tus penas, deja que alegre tu corazón Yo prometo entregarte un mundo nuevo, dicha y pasión Y tú verás que todo, todo se olvida cuando hay amor Y tú verás que todo, todo se olvida cuando hay amor Olvidarás todas las penas cuando el amor llegue a tu puerta Y sienta que es amor sincero, se alegrará tu corazón Olvidarás todas las penas cuando el amor llegue a tu puerta Y sienta que es amor sincero, se alegrará tu corazón Olvidarás todas las penas cuando el amor llegue a tu puerta Y sienta que es amor sincero, se alegrará tu corazón Olvidarás todas las penas cuando el amor llegue a tu puerta Y sienta que es amor sincero, se alegrará tu corazón Olvidarás todas las penas cuando el amor llegue a tu puerta Y sienta que es amor sincero, se alegrará tu corazón Olvidarás todas las penas cuando el amor llegue a tu puerta Y sienta que es amor sincero, se alegrará tu corazón Olvidarás todas las penas cuando el amor llegue a tu alma Deja de sufrir por ese amor, porque tu destino está marcado Debes comprender que la vida del amor también lo quita Deja de sufrir por ese amor, porque tu destino está marcado Debes comprender que la vida del amor también lo quita Se te nota en tus ojos, que hay tristeza en tu alma Se te nota en tus ojos, que te encuentras triste porque te ha fallado Aunque quieras ocultarlo, se te ve muy callada Y te encierra en tu cuarto a llorar, cuando ves su retrato Y te encierra en tu cuarto a llorar, cuando ves su retrato Deja de sufrir por ese amor, porque tu destino está marcado Debes comprender que la vida del amor también lo quita Deja de sufrir por ese amor, porque tu destino está marcado Debes comprender que la vida del amor también lo quita Deja de sufrir por ese amor, porque tu destino está marcado Yo anoche no he dormido, sin que en las razones Deja de sufrir por ese amor, porque tu destino está marcado Deja de sufrir por ese amor, porque tu destino está marcado Y ella no me quiere más No sé qué le ha pasado, porque se ha alejado Será que está pensando en otro a quien amar Saber que nos pasó y te rías Si es culpa de ella, si es culpa de ella, es culpa mía Terminar con esa paredza, no tenía sentido Cualquier otro en mi lugar, quiere mucho lo mismo Es que ella había cambiado Y hasta me dejó de un lado Y al no sentir la mía, me marché Hoy, que me hice en esa vida, cuanto la quería Y ella no me quiere más Hoy, no sé qué le ha pasado, porque se ha alejado Será que está pensando en otro a quien amar Saber que nos pasó y te rías Si es culpa de ella, es culpa mía Hoy, que triste que esa vida, cuanto la quería Y ella no me quiere más Hoy, no sé qué le ha pasado, porque se ha alejado Será que está pensando en otro a quien amar Saber que nos pasó y te rías Si es culpa de ella, si es culpa de ella, es culpa mía Hoy, que triste que esa vida, cuanto la quería Y ella no me quiere más Hoy, no sé qué le ha pasado, porque se ha alejado Será que está pensando en otro a quien amar Saber que nos pasó y te rías Saber que nos pasó y te rías Si es culpa de ella, es culpa mía Hoy, no sé qué le ha pasado, porque se ha alejado La verdad que justo en el momento que esperaba Que alguien confiara Mi corazón ha recobrado la esperanza de mi vida Y la alegría de mi canción Me hace conocer cada momento y cada encuentro Con el amor, pero el momento de la sueña ha terminado Me quedé solo con el adiós Poquita roja y ojitos negros Siempre te esperaré Poquita roja y ojitos negros Nunca te olvidaré Poquita roja y ojitos negros Siempre te esperaré Poquita roja y ojitos negros Nunca te olvidaré Justo en el momento que esperaba que alguien golpeara mi corazón Ha recordado la esperanza de mi vida y la alegría de mi canción Me enseñaste a conocer cada momento y cada encuentro con el amor Pero el momento del sueño ha terminado, me quedé solo con el adiós Poquita roja y ojitos negros, siempre te esperaré Poquita roja y ojitos negros, nunca te olvidaré Poquita roja y ojitos negros, siempre te esperaré Poquita roja y ojitos negros, nunca te olvidaré Poquita roja y ojitos negros, siempre te esperaré Poquita roja y ojitos negros, nunca te olvidaré Poquita roja y ojitos negros, siempre te esperaré Poquita roja y ojitos negros, siempre te esperaré Poquita roja y ojitos negros, nunca te olvidaré Poquita roja y ojitos negros, siempre te esperaré 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 Para olvidar que en mi vida existas tú Como que eres tú, que te quiera cariñito Y de tu amor, no me da ni un poquito Cuando yo te amigotaste la disminuada Señor, tú no quieres nada Como que eres tú, que te quiera cariñito Y de tu amor, no me da ni un poquito Cuando yo te amigotaste la disminuada De mi amor, tú no quieres nada Cuando me acuerdas que no me quieres Levanta mi copa en mi vida, salud Quiero que agárreme para olvidar En mi vida existas tú Cuando me acuerdas que no me quieres Levanta mi copa en mi voz, salud Quiero que agárreme para olvidar En mi vida existas tú Cuando me acuerdas que no me quieres Levanta mi copa en mi voz, salud Quiero que agárreme para olvidar En mi vida existas tú Cuando me acuerdas que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero engregarme para olvidar Que en mi vida existes tú Mándome, cuando que no me quedes Levanto mi copa y digo salud Por ti querida he cambiado No vuelo más de flor en flor Córrete en mis alas, embusterio y ladrón Porque he logrado robar tu corazón Déjate de ir rompiendo corazones De treparme cada noche a los balcones Mis amigos no me van a conocer Desde ahora solo quiero una mujer Me hace de ir rompiendo corazones De treparme cada noche a los balcones Mis amigos no me van a conocer Desde ahora solo quiero una mujer Me aburriré acechar a las vecinas Espíándolas siempre detrás de las cortinas Ya no quiero tener algo contigo Me da miedo tener tantos enemigos Me hace de ir rompiendo corazones De treparme cada noche a los balcones Mis amigos no me van a conocer Desde ahora solo quiero una mujer De treparme cada noche a los balcones Mis amigos no me van a conocer Mis amigos no me van a conocer Desde ahora solo quiero una mujer Me cansé de escapar por las ventanas Y de esconderme siempre debajo de las camas Que no quiero hacer más De treparme cada noche a los balcones De treparme cada noche a los balcones Mis amigos no me van a conocer Desde ahora solo quiero una mujer Me hace de ir rompiendo corazones De treparme cada noche a los balcones Mis amigos no me van a conocer Desde ahora solo quiero una mujer Me hace de ir rompiendo corazones De treparme cada noche a los balcones Mis amigos no me van a conocer Mi pequeña dueña de mis ilusiones Porque yo canto canciones Porque yo canto canciones Que nacen del corazón Tú sabes que en esta luz de mis ojos El aire que yo respiro Y latir del corazón Y latir del corazón Por eso quiero que estés a mi lado Porque si un día me faltas De pena me moriré Por eso quiero que estés a mi lado Porque si un día me faltas Porque si un día me faltas De pena me moriré Y latir del corazón Y latir del corazón Sabes, tienes la luz en mis ojos, el aire que yo respiro, irá a ti del corazón Por eso, quiero que estés a mi lado, porque si un día me faltas, de pena me moriré Por eso, quiero que estés a mi lado, porque si un día me faltas, de pena me moriré No moriré, no moriré Dulce carita de sol, me hace mal a tu amor, mírame, mírame más, ojitos de gargón Tienes todo lo que quiero, pero desespero, porque con tus caprichitos me quieres matar Muñequitas, encaprichas, te lastimas, ay que chicas Muñequitas, encaprichas, te lastimas, ay que chicas Oye, caprichosa Quiero y no quiero pasear, me quisiste salir Quiero y no quiero bailar, ya no sé dónde ir Ya no cruces tu carita, porque tus caprichos Te conoces mejor, que lo pienso otra vez Muñequitas, encaprichas, te lastimas, ay que chicas 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 Buscaba mi alma, con afán tu alma Buscaba yo, la virgen que me prende Tocara con sus labios dulcemente En el cebril sombro del amor Buscaba yo, la mujer pálida y bella Que en sueños me visita desde niño Para partir con ella mi cariña Para partir con ella mi dolor Como la satra, soledad del templo Sin ver a Dios, te siente su presencia Yo presentí en el mundo tu existencia Y como a Dios, sin ver que te adoré Amémonos más y más No preguntaba, ni sabía tu nombre En donde iba encontrándolo ignoraba Pero tu alma, dentro de mi alma estaba Más bien, presentimientos que ilusión Amémonos, mi bien, en este mundo Donde lágrimas, tantas se derraman Las que pierden, quizás los que se aman Tienen un noce de bendición Amar es empapar el pensamiento De la fragancia del edén pedido Amar, amar, amar es llevar herido Con un largo celeste el corazón Es tocar los ímpeles de la gloria Es ver tus ojos, es escuchar tu acento Es en el alma, llevar el firmamento Y es morir a tus pies de adoración Y es morir a tus pies de adoración Música Música Quiero escuchar tu voz amada mía Y en cada amanecer que seas mía Quiero poder despertar y entre mis brazos Poder decirte que eres mi sueño, que yo te quiero Quiero contarte tantas cosas Que en mi jardín eres la rosa Quiero que sepas que te quiero Porque pienso regalarte un mundo nuevo Música Quiero escuchar tu voz amada mía Y en cada amanecer que seas mía Quiero poder despertar y entre mis brazos Poder decirte que eres mi sueño, que yo te quiero Quiero contarte tantas cosas Que en mi jardín eres la rosa Quiero que sepas que te quiero Porque pienso regalarte un mundo nuevo Música Música Cuando ya te fuiste de mi te reíste Y también creíste que me iba a morir De quedarme solo sin tus caricias Y sin tus besos llenos de pasión Cuando te marchaste de mi te olvidaste Ni imaginaste que la vida da Cuentas y más vueltas como la marea Que un día llega y otro se va Y volverás a mi otra vez Como vuelven las notas en primaveras Volverás a mi en silencio Como vuelven los recuerdos del ayer Volverás a mi otra vez Y verás que nuestro amor Ya no es quimera Volverás arrepentida A mis brazos otra vez Ya lo verás Música Cuando te marchaste de mi te olvidaste Ni imaginaste que la vida da Cuentas y más vueltas como la marea Que un día llega y otro se va Y volverás a mi otra vez Como vuelven las notas en primaveras Volverás a mi en silencio Como vuelven los recuerdos del ayer Volverás a mi otra vez Y verás que nuestro amor Ya no es quimera Volverás a arrepentida A mis brazos otra vez Ya lo verás Música 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 Ay querida Quiero dormir las horas Y sentir las olas Música 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 Yo quiero darle Mis penas al viento Vivir la brisa del mar Yo quiero darle Mis penas al viento Vivir la brisa del mar Música Ay querida Quiero pensar en nada Yo no soy Yo no soy de nadie No debo disculpas No, no tengo culpas Pero tengo penas Y llorando pido casi su perdón Yo quiero darle Mis penas al viento Vivir la brisa del mar Yo quiero darle Mis penas al viento Vivir la brisa del mar Yo quiero darle Mis penas al viento Vivir la brisa del mar Yo quiero darle Mis penas al viento Vivir la brisa del mar Yo quiero darle Mis penas al viento Música Corazón, corazón que juegas con mis sentimientos, dime por favor ¿Cómo hacer para que no juegues con mis sentimientos, con dolor y amor? Corazón, corazón que juegas con mis sentimientos, dime por favor ¿Cómo hacer para que no juegues con mis sentimientos, con dolor y amor? No, no hieras mi ternura, que yo soy loco de amor Si me entregas tu cariño, seré feliz Y podré contarte que mi sueño se cumplió Corazón, corazón que juegas con mis sentimientos, dime por favor ¿Cómo hacer para que no juegues con mis sentimientos, con dolor y amor? Corazón, corazón que juegas con mis sentimientos, dime por favor ¿Cómo hacer para que no juegues con mis sentimientos, con dolor y amor? Corazón, corazón que juegas con mis sentimientos, dime por favor ¿Cómo hacer para que no juegues con mis sentimientos, con dolor y amor? Corazón, corazón que juegas con mis sentimientos, dime por favor ¿Cómo hacer para que no juegues con mis sentimientos, con dolor y amor? No, no, no hieras mi ternura, que yo soy loco de amor Si me entregas tu cariño, seré feliz Y podré contarte que mi sueño se cumplió Corazón, corazón que juegas con mis sentimientos, dime por favor ¿Cómo hacer para que no juegues con mis sentimientos, con dolor y amor? Corazón, corazón que juegas con mis sentimientos, dime por favor ¿Cómo hacer para que no juegues con mis sentimientos, con dolor y amor? Corazón, corazón que juegas con mis sentimientos, con dolor y amor? Sentado en esta orilla, viendo pasar el río por la mañana Con mis memorias y los recuerdos que mi amor extraña Y vi mi corazón, ya sé que en el río de la esperanza Buscando ese lugar de la lloranza Busquera corazón, que tú la encuentres Esclavo de tu amor, la pena y el dolor me están matando Ya sabes que es por vos, que a poco es su razón, que me estoy muriendo Y vi mi corazón, ya sé que en el río de la esperanza Buscando ese lugar de la lloranza Busquera corazón, que tú la encuentres Corazón, que tú la encuentres Corazón, que tú la encuentres Corazón, ve y dile que la amo Que el frío sin su amor me está matando Esclavo de tu amor, la pena y el dolor me están matando Sabes que es por vos, que a poco es su razón, que me estoy muriendo Y vi mi corazón, ya sé que en el río de la esperanza Buscando ese lugar de la lloranza Busquera corazón, que tú la encuentres Corazón, ve y dile que la amo Que el frío sin su amor me está matando Necesito escuchar tu voz, tan solo un momento Porque ya no sé vivir, si estoy enamorado de ti Y ya no sé a dónde voy Cuando salgo a caminar Necesito tu ternura y tu pasión Necesito tenerte en mis brazos, tan solo un momento Necesito tenerte en mis brazos, tan solo un momento Porque ya no sé vivir, si estoy enamorado de ti Y ya no sé a dónde voy Cuando salgo a caminar Necesito tu ternura y tu pasión Y en las noches no te puedo olvidar Te necesito porque mi alma no deja de llamar Ven amor, ven a consolar mi alma Ven amor, ven a consolar mi alma Música Necesito tenerte en mis brazos, tan solo un momento Porque ya no sé vivir, si estoy enamorado de ti Y ya no sé a dónde voy Cuando salgo a caminar Necesito tu ternura y tu pasión Y en las noches no te puedo olvidar Me necesito porque mi alma no deja de llamar Ven amor, ven a consolar mi alma En las noches no te puedo olvidar Te necesito porque mi alma no deja de llamar Ven amor, ven a consolar mi alma Música Vine hoy a tu encuentro querida mía Vine solamente a decir adiós Porque comprendí que me has engañado Cuando dices te amo sé que no es a mí Y todo este tiempo de amar fingiendo De caricias falsas que me hacían feliz Termino tu juego como merecías Sé que triste y sola te esperé sin en mí Ya no mientas, que pena que no me amaras Si supieras cómo he de sufrir por ti Ya no mientas, que pena que no me amaras Si supieras cómo he de sufrir por ti Música Música Y todo este tiempo de amar fingiendo De caricias falsas que me hacían feliz Termino tu amor Termino tu juego como merecías Termino tu juego como merecías Si supieras cómo he de sufrir por ti Música 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 Sabes que te he dado todo mi cariño Sabes que te dije siempre la verdad Sabes que mi vida era para ti Era para ti No me importa nada No me importa nada de nuestro pasado Todo ha terminado Ya no hay más que hacer Deja que me vaya pronto de tu lado Para nunca más volver Porque yo me imaginé que me engañabas Porque confiaba en tu amor Porque te amaba Porque yo me imaginé que me engañabas Porque confiaba en tu amor Porque te amaba Música No me importa nada de nuestro pasado Todo ha terminado Ya no hay más que hacer Deja que me vaya pronto de tu lado Para nunca más volver Porque yo me imaginé que me engañabas Porque confiaba en tu amor Porque te amaba Música Porque yo me imaginé que me engañabas Porque confiaba en tu amor Porque te amaba Música 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 Con los pies helados Y la cara blanca Música El chiquillo estaba sin poder hablar Música Le cegó los ojos Una luz de una escarcha Música En aquella noche de la navidad Música Caminaba gente Caminaba gente Pero no miraba Música Cada cual llevaba una dirección Música Y la nieve fría me sirvió de cama Música Y la calle entera fue su habitación Música En aquel rincón Música Estaba el chiquillo cubierto de nieve Música En aquel rincón Música Lo mismo que un frasco que nadie lo quiere Música En aquel rincón Música Un perro perdido La mía su cara En aquel rincón Mirando la muerte El perro la lava Música 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 Ante Dios ninguno llegaremos limpio Música Ni de la conciencia ni del corazón Música El que no proteja a cualquier chiquillo Música Debe ser borrado sin contemplación Música Música Y quizás algunos puedan ser un día Música Salvador del mundo y de su dolor Música En aquel rincón Música Estaba el chiquillo cubierto de nieve Música En aquel rincón Música Lo mismo que un frasco que nadie lo quiere Música En aquel rincón Música Un perro perdido La mía su cara Música En aquel rincón Música Mirándola fuerte El perro la lava Música Música Nostalgioso corazón ¿Por qué te empeñas en volver A enfrentarme con mi ayer? Música Nostalgioso corazón Aquel pasado hay que olvidar Y no volverlo a recordar Música Nostalgioso corazón No te olvides que al partir Aquel sueño fue desecho Música Nostalgioso corazón O la olvidas No te juro Que te arranco de mi pecho Olvídala Porque te empeñas en abril La vieja herida Ay, olvídala Tiene otro amor Y de otra vida Olvídala Que allá en el fondo de mi alma No le ensangran las nostalgias Que no quiero recordarla más Recordarla más Recordarla más Música Música Nostalgioso corazón Nostalgioso corazón ¿Por qué te empeñas en volver A enfrentarme con mi ayer? Música Nostalgioso corazón Aquel pasado hay que olvidar Aquel pasado hay que olvidar Y no volverlo a recordar Música Nostalgioso corazón No te olvides que al partir Aquel sueño fue desecho Nostalgioso corazón O la olvidas O te juro Que te arranco de mi pecho Olvídala Olvídala Porque te empeñas en abrir La vieja herida Ay, olvídala Tiene otro amor Y de otra vida Olvídala Que allá en el fondo de mi alma Duele y sandra Las nostalgias Que no quiero recordarla más Recordarla más Recordarla más Recordarla más Recordarla más Música 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 Solo Entre tanto murmullo estoy solo Si no tengo la luz de tu mirar No sé vivir Si no estás Todo Se me vuelve triste De algún modo Quiero verte Y poder volver atrás ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Puedo yo morir Si tú no quieres Y por tus caricias Vivir Si en el cielo azul de tu mirada Pierdo el corazón Cuando no estás Música 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 Todo Se me vuelve triste De algún modo Quiero verte Y poder volver atrás ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Puedo yo morir Si tú no quieres Y por tus caricias Vivir Si en el cielo azul de tu mirada Pierdo el corazón cuando no estás Música Música A la chica del cumpleaños Yo la quiero Yo la quiero enamorar Confesarle lo que yo siento Hoy es la oportunidad A la chica del cumpleaños Yo la quiero convencer Que mi amor por yo es sincero Esta noche puede ser Su papá Su papá le ha regalado Un vestido con amor Que ella lucirá orgullosa Esta noche en el salón Un par de zapatos blancos Fue el regalo de mamá Que tan bien emocionada En la fiesta estrenará A la chica del cumpleaños A la chica del cumpleaños Yo la quiero enamorar Confesarle lo que yo siento Hoy es la oportunidad A la chica del cumpleaños Yo la quiero convencer Que mi amor por ella es sincero Esta noche puede ser Me pondré en un mejor traje A su puerta llamaré Y un ramo de rosas rojas Con amor le entregaré Buscaré su compañía La invitaré a bailar Para que en cualquier momento De mi amor le pueda hablar A la chica del cumpleaños Yo la quiero enamorar Confesarle lo que yo siento Hoy es la oportunidad Para la chica del cumpleaños Yo la quiero convencer Que mi amor por ella es sincero Esta noche puede ser En la chica del cumpleaños Si tenemos la siguiente Desde mi amor Música Sé que te acostumbraste a estar en otros brazos Y veo que olvidaste todo el amor que hay en mí Te daba hasta mi vida, que pronto yo creía Decías que me amabas y era solo falsedad Sé que algún día amor, tú podrás arrepentirte Y volverás a mi rendida buscando amor Sé que algún día amor, tú podrás arrepentirte Y volverás a mi rendida buscando amor Música Sé que te acostumbraste a estar en otros brazos Y veo que olvidaste todo el amor que hay en mí Te daba hasta mi vida, que pronto yo creía Decías que me amabas y era solo falsedad Sé que algún día amor, tú podrás arrepentirte Y volverás a mi rendida buscando amor Música Sé que algún día amor, tú podrás arrepentirte Volverás arrepentirte Volverás arrepentirte Volverás arrepentirte Volverás arrepentirte buscando amor Música 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 Música